El Cabernet Sauvignon es la cepa más plantada en Chile, indudablemente también una de las que nos dieron a conocer en el mundo entero como productores de vinos de alta calidad. Biumanen Reserva Cabernet Sauvignon proviene de los viñedos más antiguos de Biumanen aquí en Colchagua. Para mí, indudablemente una de las variedades que más nos representan a la hora del asado. Generalmente cometemos el error de servirlo quizás muy temperado. Sírvelo un poquitito más fresco, a no más de 18 grados celsius, acompañando platos como por ejemplo el lomo vetado a las parrillas o si no algún risotto de hongos donde el carácter ahumado y especiado esté muy muy presente. Siempre es bueno decantarlo o servirlo en una copa ancha y agitarla bastante antes de beber. Con eso vas a lograr expresar mucho mejor los aromas y sabores que el vino es capaz de entregar. De color rojo rubí brillante, limpio y luminoso, el nariz nos ofrece toda la fuerza de la fruta roja como la frambuesa y la frutilla madura. Y en boca ese carácter importante, masculino, con una acidez jugosa y frutal y ese tanino importante en boca nos permite justificar más todavía el maridarlo con platos condimentados o en base a carnes rojas grasas. Salud con Vino Vivo.